¿En qué estamos pensando? No puede haber una fusión de mierda, mi cara. Yo soy una persona respetable. Después uno se vuelve viejo y cuesta mucho más enamorarse. Hay una canción que atravesó. I seem to be right or fall down Tonight I go to hell to be one a self And when again is such a... Can be the end of today More than tonight echoes Of each ball we each inside And the pain of knowing you should...